¡Cocoricó! ¡Atención, atención, chicos! ¡Vamos a jugar al teléfono descompuesto! Yo le digo algo al de al lado. Y el último de todos tiene que decir lo mismo que dije yo. Si no, tenemos que volver a empezar. Dale, dale. A mí me encanta jugar al teléfono descompuesto. ¡A mí también! ¡Soy muy, muy bueno en este juego! ¡Ay! Yo estoy seguro que me voy a equivocar. ¡Ah, no! Si es por mí, Julio va a seguir estando ahí porque voy a decirlo todo igualito. ¡Ay, muy bien! Entonces voy a empezar. ¡Vení, Lilica! El que va a volar pierde el lugar. Bueno, sí. ¡Vení, Capón! El que va a volar pierde el lugar. ¡Antonio! ¡Antonio! El que va al mar pierde el lugar. Bueno, el que va al mar se puede arrastrar. ¿Qué? ¡No vale repetir alipio de Silo! ¡Pero Julio no pude escuchar! ¡Tengo un zumbido en la oreja! ¡Ay, sin excusas! ¡Dale, decilo, alipio! Pero les digo que no sé qué decir. Mi oído solo escucha... ¡Alipio se perdió! ¡Alipio se perdió! ¡Ay, caramba! ¡No vale! ¡Che! ¡Ay, alipio! ¡Sí que vale eso! Y ahora tenés que ir primero en la fila. ¡Ah, sí no vale! Yo lo iba a decir bien, pero el zumbido y... ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Cuidado, eh! ¡Casi me tiran! ¡Ay, volvamos a empezar, alipio! ¡Dale, decí algo! ¡Chicos! ¡Hay algo haciendo un ruido raro acá! ¡No me digas! ¡En serio! ¡No entendí nada de lo que me dijo Caco! ¡Entonces te vas al principio de la fila! ¡Por vivo! Bueno, voy a decir algo bien fácil, ¿eh? Así se dan cuenta de que no es por falta de voluntad. ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero si no se escucha nada! ¡Ah! ¡Al principio de la fila! ¡Ah! ¡Ah! ¡Chicos! ¡Es verdad que hay un zumbido acá! ¡Ah! ¡Caramba, caramba, caramba! ¡Así no se puede! ¡En vez de decir la frase y equivocar se inventan excusas! ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? ¡Entonces vení vos acá si lo escuchás! ¡Dale! ¡Vení! ¡Ahí está bien! ¡Ahí voy, Lilica! ¡Y vos andá al principio de la fila! ¡Ahí voy! ¡Esperen, chicos! ¡Hay un zumbido que viene de acá! ¡Te lo dijimos! ¡Miren, miren! ¡Hay un agujero en la madera, chicos! ¡Quiero ver qué hay ahí adentro! ¡A ver, a ver qué hay! ¡Cuidado! 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 ¡Puede ser algo peligroso! ¡Ay, Julio! ¡No tenés que andar toqueteando eso! ¡Porque puede ser un... ¡Ah! ¡Nido de avispas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Corran! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Me picaron la cola! ¡Ay! ¡Listo! ¡Ay! ¡Listo! Ya saqué el aguijón y ya te puse el remedio. Tenés que estar un rato sin sentarte. ¡Ay! ¡Caramba, caramba, abuela! ¡No sabía que las picaduras de avispa dolían tanto! Sí que son. Porque las avispas pican para defenderse. No tenías que haber toqueteado su nido. ¡Ay! ¡Ya sé, abuela! ¡Ah! ¡Ay, caramba! ¿Y, Julio? ¿Cómo estás? ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué duele mucho! ¡Ay! ¡Qué bueno que volviste! Sí, ya estoy mejor. Casi que no me duele. ¡Viva! ¡Entonces sentate, Julio! ¡Juguemos al teléfono descompuesto sin zumbidos! ¡Ay! ¡No me puedo sentar! ¡Bueno! ¡Pero hay muchos juegos que podemos jugar sin que haya que sentarse! Bueno, entonces, ¿a qué podemos jugar, eh? ¡El juego del anillo! ¡Ah, no! ¡Hay que sentarse! Es cierto. ¿Y a los muertos vivos? Pero hay que agacharse. Mirá si justo Julio se resbala y se sienta en la picadura de la avispa. ¡Ay! Tiene que haber algún juego en el que no haga falta sentarse. No hay Julio, seguro que hay. Pero es difícil que nos acordemos ahora, ¿no? Mmm... Pensemos, pensemos. Hola, chicos. ¿Qué están haciendo? Ah, Oriva, pensamos en un juego donde no sea necesario sentarse. Toqué un nido de avispas y... una me picó la cola. Ahora no me puedo sentar hasta mañana. Y ahora no podemos jugar a nada que haya que sentarse. Porque si no, a Julio le va a doler la cola. ¡Ay, ya sé! Podemos jugar a adivinar animales. ¡Eso! ¡Por hoy no juegamos! ¡Un juego nuevo! Vamos a necesitar un pizarrón y tizas y también papelitos con nombres de animales. Y por supuesto necesitamos a Lola. ¡Acá estoy! Yo escribo los nombres de los animales. Lola, y también podés ser el referee. Mi equipo son Lilica y Alipio. Julio, vos jugas con Antonio y Caco. ¡Ay, pero sabré jugar! Es fácil. Julio y yo sacamos el nombre de un animal y lo dibujamos en la pizarra. El equipo que primero adivine, gana un punto. Bueno. ¡Ay, es muy complicado! Pero no, se aprende jugando. Vamos, chicos, empecemos. ¡Va, empiezo yo! ¿Lo viste? ¡Ah! ¡A ver! Toma, Lola. ¿Todo bien? No. ¡Ajá, avispa! ¡Serpiente! ¡Ah, muy bien! ¡Caco adivinó! ¡Sí, bien! ¡Muy bien! Lipio, ¿cómo puede ser que pienses que mi dibujo era una avispa? Bueno, pensé que estabas dibujando una avispa que volaba de un lado para otro, de un lado para otro, de un lado para otro. A ver, a ver. ¡Ah, Lolita, toma! ¡Muy bien, muy bien! ¡Preparados! ¡Ay, perdón, se partió! ¡Caramba! ¡Ay, serpiente! ¡Ay, ya limpió serpiente, ya salió! ¡Un elefante! ¡Elefante! ¡Cisne, cisne, cisne! ¡Muy bien! ¡Lilica adivinó! ¡Buenísimo, Lilo! ¡Adiveno! ¡Atención, atención! ¡Ahora una última ronda para poder desempatar! ¡Vení, Oriba! ¡Este es difícil! ¡Oh! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Ay, caramba! ¡Este es un animal! ¡Claro que sí! ¡No es un animal! ¡No existe un animal así! ¡Sí que existe! ¡Pero chicos, ustedes no están viendo que es un mono que está trepado en un tronco de un árbol, pero visto desde el otro lado! ¡Sí, claro! ¡Miren, se le ven las patas y la cola también se ve! ¡Ese solo la es eso, eh! ¡Sí, Antonio adivinó! ¡Así que tu equipo es el campeón! ¡Ay, muy bien, Antonio! ¡Sos un genio! ¡Ven, Antonio! ¡Ven, Antonio! ¡Ven, Antonio! ¡Qué misterio hay acá! El de la telaraña Había una vez una araña tejiendo su tela circular Dim, dirim, dirim, dirim Dim, dirim, dirim, dirim La araña se la tela para capturar seres voladores Es así como comes, así como vives Cuando la tela se mueve la araña para Puede que esté su almuerzo llegando Puede que esté su almuerzo llegando Pero aquella araña no sabía que existía un tipo de avispa que vivía buscando Una araña como ella Y esa avispa estaba volando arriba de ella ¿Y ahí? Y ahí no hubo tiempo de nada cuando la araña miró La avispa ya estaba arriba de ella y la bestia la picó Y le inyectó un líquido paralizante La araña se convirtió en estatua Después la avispa puso un huevo adentro Adentro de su pancita Un huevo de avispa en la pancita de la araña ¿Y ahí? Y ahí un día el huevo se partió y una larva salió Y se quedó paseando por adentro de la araña ¿Y ahí? La araña estaba extraña E hizo una tela muy diferente Una tela triangular Entonces me pregunto por qué ¿Por qué? ¿Por qué la araña se puso extraña? ¿Por qué? ¿Por qué cambió su tela araña? ¿Por qué? Misterios de la naturaleza Misterios de la naturaleza Pero esta historia continúa Mira qué larva asombrosa Salió de la pancita de la araña La araña mató a la araña Se comió a la araña ¡Caramba! Fue hasta el medio de la tela Y se hizo una casita Un capullo Para ella sola Cuando salió de allá Era una misma lista para volar Buscando una araña como aquella Para volver a empezar Bicho parásito Bicho parásito Un bicho que usa otro para vivir Bicho parásito Bicho parásito Un bicho que usa otro para vivir Misterios de la naturaleza Que tratamos de comprender Misterios de la naturaleza Que tratamos de comprender Misterios de la naturaleza Bailan los caballos Cantan las gallinas Julio está jugando Y Cocorico se está marchando Se ha acabado Cocorico Es la hora de partir, 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 partir Julio está en su casa Y sus amigos del corral Te dicen chau, 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 Cocorico Chau, 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 Cocorico Chau, 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 Cocorico Cocorico